Muy buenas queridos amigos, vamos a presentar una obra de Abre Camino, recuérdense que mi canal es Luz Espiritual, Prosperidad Infinita, Luz y Progreso y mi correo lemeluz7.gmail.com Vamos a presentar una obra para abrir los caminos, que bien falta que le hace a mucha gente que me han estado comentando en mi correo. Recuérdense que si no estás suscrito, suscríbase, suscríbase, del online, para consulta de pago al más 34-677-122786. Debajo del link, en el video le dejo las informaciones. Vamos a hacer con 7 velas, mirenlo en la pantalla, 7 velas verdes, cada día una, ¿ok? Cada día una vela. En esa vela vamos a coger y vamos a echarle aceite, si tienes el aceite de Abre Camino, que se va a utilizar en este ritual, o el palo Abre Camino, que lo puedes comprar en una tienda santera donde vendan productos santería de religión yoruba, de santería. También pueden comprar el palo, lo pueden rayar y sacarle el polvito y eso es Abre Camino. Y ya está, no se complica en la vida. Bueno, entonces vamos a coger la vela, vamos a coger una, de las 7, una. Vamos a coger el aceite Abre Camino. No es obligatorio empezar con el aceite Abre Camino. Pueden coger el aceite de coco, pueden coger, que es muy bueno para desbloquear, pueden coger el aceite de bergamota, el aceite de menta, cualquier tipo de aceite de maíz, de girasol, untarle a la vela con la mano derecha y tener en cuenta que en este ritual vamos a utilizar el Abre Camino en aceite o en palo, que el palo lo pueden comprar en una tienda santera. Se raya, se coge el polvito y ya está, tienen el Abre Camino. Si no pueden utilizar, si es Abre Camino exacto, mejor, el aceite de romero, el coco, la esencia de coco, bergamota, menta, son esencias y aceite que pueden ayudar a abrirte camino. ¿Ok? Entonces, una vez ya le echamos ese aceite cualquiera, vamos a suponer que yo tengo aceite de Abre Camino y no quiero gastármelo al hincharle en la vela, ¿no? No quiero gastármelo ahí. Puedo echar el aceite de maíz, que lo puedo encontrar en los lugares comerciales. Yo, la abundancia y la prosperidad, me encanta utilizar el aceite de maíz en los velones. Y la gente está loca en la tienda esotérica gastándose un dineral, que no lo veo mal. Y tenemos también cosas que aprender para poder llegar hacia adelante, porque hay gente que no tiene dinero para comprarse un aceite en una tienda esotérica que vale, a lo mejor, lo que vale, ¿no? Y cada día los precios están más altos. Entonces, ¿qué aceite utilizo para la prosperidad? Aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de jojoba, aceite de jengibre, aceite de almizcle, aceite de menta, bergamota, mandarina, naranja, son aceites de clavo, de canela, son aceites que sirven para prosperar y eso es un Abre Camino. Bueno, la esencia de coco, el aceite de coco. Bueno, ya está. Le echamos aceite porque si no le echas el aceite, si no tienes Abre Camino, le echas cualquier tipo de aceite, va a pegar el precipitado rojo que lo vamos a utilizar. Recuerde que yo soy lemeluz7.com. Mi canal es Luz Espiritual por Pera Infinita para consulta de pago, más 34 que es España, 677-122-786. Porque hay gente que dice, lo dice muy rápido, pero es que debajo de mi video está ahí en la pantalla también. Bueno, entonces vamos a utilizar el precipitado rojo. ¿Dónde compro el precipitado rojo? Me va a llamar una señora. En los lugares, las tiendas esotéricas en España y en Estados Unidos, en las botánicas. Miren, a ver, huélanlo que hay precipitado rojo que lo están vendiendo por pintura de pintar. El polvo de pintura de pintar te lo venden ahí. El precipitado rojo no se queda pegado en el plástico como un chicle. Se desliza muy bien. Es como el talco, ¿ya? Es como el talco. Si tú compras un precipitado rojo y lo ves como mojado, no lo compres, que eso es caquita. Nada, eso no sirve. El precipitado rojo tampoco es muy rojo. Yo lo voy a presentar aquí un poquito, pero porque lo encontré en Google, pero no tiene que ser ese. No es rojo rojo, es como granate. ¿Ya? Es como un color granate. Es un rojo. El real, un rojo granate, ¿ok? Entonces, el precipitado rojo se utiliza mucho en la santería para hacer muchísimas cosas buenas y cosas malitas. Pero yo no le voy a decir aquí cuál es el secreto si no me van a copiar, lógicamente. Porque hay mucha gente en YouTube que yo he visto que ha avanzado gracias a mi video. Pero bueno, eso es bueno que la gente avance. Si yo quiero lo mejor para todo el mundo y si me han visto a mí y han copiado de lo que yo tengo, pues perfecto, que le vaya todo bien a todo el mundo. Si eso es lo que yo quiero, en real. Bueno, a mí, a todo el mundo. Siempre yo y después los demás. Entonces, vamos a quemar el papelito después de que le echemos el aceite, el precipitado rojo, perdón. Vamos a echarle el aceite de abre camino. Como ya le echaste, vamos a suponer que tú no tienes aceite de abre camino, que debería ser abre camino. No, si no, no funciona esto. Yo no lo he hecho con otra cosa. Pero la fe mueve montaña. Hay posibilidad. En el mundo espiritual, todo es posible. Todo depende de la intención que usted le está dando a lo que está haciendo. Si usted cree que ese aceite de menta le abre los caminos, pues hágalo. Si usted cree que ese aceite de romero le abre los caminos, pues póngaselo. ¿Ok? Tampoco lo voy a limitar a que sea así. Pero si es como yo, como yo lo estoy planteando aquí, es así porque yo lo he hecho y ha dado muchos resultados. Todas las obras que yo mando, yo las hago. Recuerden que mi canal es lmlu7, mi correo lmlu7.com y mi canal Luce Espiritual Prosperidad Infinita Leme. Bueno, vamos a coger el aceite, se lo echamos arriba. Si ya, como tú le echaste otro aceite que no tenía el abre camino, antes, pues le vas a regar el aceite arriba. Si tienes el palo rallado abre camino, le vas a echar el polvito arriba. Es importante que utilices guante porque el precipitado rojo no es bueno que lo tenga en la mano, un poco tóxico. Es importante también que tenga esta vela en un lugar abierto. Se sugiere, no lo tenga en la habitación donde duerme porque el precipitado rojo es un poco tóxico. Se trabaja fuera de casa, yo lo recomiendo, ¿ok? Entonces, el precipitado rojo lo que va a hacer es precipitar, ya lo dice la palabra. Y ahí, es un papelito después de echarle el abre camino encima al velón o a la vela, porque hay gente que coge velones gruesos y otro coge velita esta de tubo, de dedo. Entonces, da igual, cualquiera de las dos es igual, son siete velas, va a coger una cada día por siete días, ¿ya? Y entonces, va a coger un papel y en ese papel va a escribir tu pedido. Yo deseo, nunca yo necesito. Necesidad es escasez. Necesito, necesidad, escasez. Vamos a quitar esa palabra que no han programado mentalmente con esa palabra y con muchas palabras también. No han programado. ¿Para qué? Para que estemos ahí en el limbo medio tontito y podernos manipular. Bueno, yo deseo, yo tengo, yo tengo 10 mil dólares. Tú, por ejemplo, todos los meses haces. Ah, miren, ahí tienen el precipitado rojo, ¿ves? Este precipitado a mí no me gusta, es el que está ahí, este es el que yo tengo ahí. Ese es el verdadero. Y ese es el palo abre camino que lo compro en los lugares de Santería, como ustedes lo ven en la pantalla. Entonces, una vez pongamos el papel, lemelu7.com y correo, pongamos en un papel el deseo. Yo deseo o yo tengo 10 mil dólares. Si tú ganas 2 mil dólares mensual, tú vas a poner que tú, yo deseo 3 mil, 4 mil dólares, ¿ya? O 4 mil euros. ¿Por qué? Porque mentir, es verdad que a mí me gusta todo lo grande, pero al subconsciente no podemos engañarlo porque el subconsciente no se lo va a creer. Y si no se lo cree, no lo va a administrar ni lo va a archivar. Y si no lo archivas, no lo vas a tener en tu vida porque todo es mental. Todos los deseos son mentales. Es el poder de la mente y la emoción, el pensamiento y la mente, pensar en lo que quiere. En ese momento, cuando ya escribiste en el papel lo que usted quiere, ya usted concordó con lo que usted está ganando. Bueno, yo gano 2 mil, voy a pedir 4 mil, ¿vale? Ahora, a lo grande, el universo, cuando conspira a tu favor, a lo mejor te trae los 4 mil, pero a lo mejor te trae mil. Pero si le pone 500, a lo mejor te trae 40. Así de claro. Esto es así, caballero, cuando uno trabaja en el mundo espiritual, ya sabe, tiene experiencia. Cuando hay juventud, no hay experiencia. Cuando hay experiencia, hace falta, ay, me he trabado. Bueno, quiero cantar esa canción, pero ya no me sale. Yo soy un banquete, caballero, no es fácil. Bueno, ya cuando escribimos en el papel el pedido, lo quemamos con la vela. ¿Por qué quemamos el pedido? Porque el pedido, cuando quema, esa vibración toma una frecuencia más alta junto con el fuego. Y llega a los oídos de quien tiene que llegar. Por lo tanto, que lo quieras hacer en nombre de San Juan de Altadeo, usted lo hace. Que lo quieres hacer en el Eguá. Digo San Juan de Altadeo porque hay gente que ve mi video que no pertenece a la religión yoruba, ni son santeros. Entonces, hay que darle oportunidad también a ellos. Entonces, es importante. Ah, el Eguá se lo quiere poner, se lo pone. Ah, que la vela es verde, no pasa nada. Si es una vela, es la luz, no pasa nada, la intención. A Ogún, a Santa Bárbara, a quien sea, pero ya lo haces. Siete días, ¿qué hacemos los siete días? Oye, ¿qué hago con las velas? Hay veces que cuando el camino, cuando la vela gasta todo el plato, eso quiere decir que viene algo bueno. Cuando la vela no gasta el plato y se hacen muchas cosas dependiendo del dibujo. Hay dibujos que cuando quedan en la vela, queda una flor. Hay quien hace un camino. Encima que haces este abre camino y haces un camino y el camino te da para ti. Eso quiere decir que todo va a salir bien. Entonces, hay muchos lugares donde se puede aprender cómo queda la vela. Pero también tu intuición también te puede decir el dibujo que quedó en la vela, qué es lo que viste ahí y todo. Hay gente que le gusta este mundo y entonces tienen sabiduría para entender muchas cosas. Bueno, lo que queda con la vela, si te quedó algo, es importante que si te quedan restos en la vela y no los sabeleros feos o raros, pues lo vuelvas a hacer. Y si no pones vela blanca, te dan baño de descarga. Si te hacen rosas, si te hacen caminos que vienen para ti. El camino, si da para afuera, es malo. Si da para adentro, es bueno. Tú vas mirando el resultado de la vela, eso es importante. Si la vela no gastó nada, nada, no sobró nada, eso es bueno, magnífico. Si gastó un poquito, pues ya te lo dije, date un baño de descarga y todo eso. Recuerden que estos rituales para mejorar, no quiere decir que su situación va a ser ya del todo así. Hay personas que necesitan otras cosas. O sea, tú o al médico, tiene una inflamación, te da un antibiótico. La inflamación no se te quita, pues hay que ir a cosas mayores. Es así como funciona el mundo espiritual. Pero para saber si lo que tú estás haciendo está bien, tendrás que hacerlo. Si no lo haces, ¿cómo vas a saber que te ha ido bien? Y si ya te ha ido bien, coge esa obra para ti y ya está. Y la haces hasta que ya vayas probando y probando y vayas cambiando. Porque vamos, las obras cambian nosotros también. Entonces, es importante eso. Les deseo un buen lunes, que todos los caminos se le abran a mí y a todos ustedes. Y nada, mucho a Che, a Che, a Che y a Che. Recuérdese, para consulta de pago al más 34, que es España, 677-122-786. Cualquier día de la semana, quedamos, me llamas un día antes, me explicas lo que te pasa y vemos si tienes solución o no. Porque la gente dice, todo tiene solución. Sí, todo tiene solución, pero depende del punto de vista diferente de cada uno. Hay cosas que ya no tienen nada por hacerse. Que ya voy demasiado tarde o es, ah, mira, voy a un juicio mañana. Mañana el juicio quiere hoy que te haga una obra. Eso es imposible, lo siento. Pero, con tu mente, tú puedes hacer una visión, todas esas cosas, la ley de atracción y todas esas cosas. Bueno, amigos míos, espero que este ritual les sirva, los abre el camino. Y recuérdense, consulta de pago a mi número. Para cualquier cosa, lo planteamos, lo hablamos, lo conversamos y vemos si se puede hacer o no. Porque yo no hago de todo. Yo no hago de todo. Veo el planteamiento, le doy otra posibilidad, le doy un consejo, escucho a la persona y le digo lo que hay que hacer. Si yo no puedo hacérselo, se lo digo. Mira, ahí no se puede hacer nada. Aquí es así, esta casa es así. ¿Lo cree usted o no? Yo soy así, de sincera. Porque lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Y no es publicidad. Es así. ¿Por qué? Porque uno pasa cosas en la vida donde a veces Dios te pone del otro lado, del consultante, para que tú entiendas lo que está del otro lado. Tú haces consulta, pero tú tienes que entender al que está del otro lado también. Yo me pongo en la piel del del otro lado. ¿Qué he ido yo a hacerme consulta? A tirarme cartas. Yo iba antes a tirarme cartas para ver qué se sentía ahí de ese lado. ¿Verdad? Para ver qué se siente, cómo se siente el cliente, qué es lo que hay que decirle, cómo recibe la respuesta. Mucha táctica y mucha diplomacia. Y con mucho amor hacer las cosas. Bendiciones os quiero. Cuidaros. Chao. Bye. Chao.